En esta página que les doy a conocer mis cuervitos, en la cajita de comentarios de la Biblio Virtual Kalia Moxtli, encontrarás un sinfín de libros compilados por lugares y regiones del mundo, así como diferentes corrientes de lectura. Ojalá les agrade visitar y sobre todo que puedan encontrar lo que realmente buscan, pues también hay libros manuales escolares. Y te lo dice mi titular, leer que puede dar sabiduría, pero no la inteligencia. La inteligencia se logra, una definición que probablemente es la más apropiada en el estado actual de nuestros conocimientos es la siguiente, inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente y ambiente físico y social. ¿Y esto cómo se logra? Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría.